... Canal Sur Radio, la radio de la Semana Santa de Córdoba. Corre la voz. Más de un centenar de integrantes en esta banda. Jóvenes músicos, la banda de moda. Eso es, van a vivir un momento especial, una banda que se ha formado hace poco, compuesta por jóvenes músicos y como dice José Antonio, está de moda. Y que además esta noche nos van a brindar un momento muy especial porque por primera vez van a interpretar al público el himno del Esparraguero. Vamos a recibirlos con un aplauso. Santísimo Cristo de Gracia, banda del Esparraguero. ¿Me permiten? Voy a conversar brevísimamente con Manuel Roldán, que es su director musical. Buenas noches. Una banda, como decíamos, prácticamente de gente muy joven y que decía José Antonio una frase bonita. Está de moda. Sí, eso lo dicen. Cuéntame, primero ¿qué vais a interpretar? Una marcha muy peculiar para nosotros, muy importante, que se llama Gloria a ti vitrinitas. Gloria a ti trinidad. Y luego decía que vais a interpretar por primera vez al público y acompañado por un coro de voces que vamos a guardar en sorpresa, de momento, el himno al Esparraguero. Sí, el himno de Cristo de Gracia. Una composición de Antonio Prieto. ¿Cómo se consigue mantener la ilusión de todos estos chavales en una banda de música? La ilusión es de ellos y los ensayos, honestidad, compromiso, son unos 238-240 ensayos anuales, o sea, de día al año. Eso tiene muchísimo mérito, ¿verdad? Bastante. Pues Manuel, la banda está formada, os escuchamos, cuando queráis. ¡Gracias! 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 Imaginen ustedes una banda con un coro de ópera y una trujillo, buenas noches! Un coro de ópera es el mejor broche para un himno, para el himno de Antonio Prieto, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, tenemos un perfecto final, yo creo. Pues yo creo que puede ser el broche de oro. Así es que, por de pronto, vamos a escuchar a la banda y al coro interpretando conjuntamente este himno al esparraguero. Sí, para todos, que lo disfrutéis. Gracias. Irina Trujillo, directora del coro de ópera de Córdoba. Gracias. 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 Argentino de Pro. Gracias. Gracias.